El presidente de E-Salud, Gabriel del Castillo, se pronunció respecto a los beneficios que recibirán los trabajadores de su sector cuando pasen a un nuevo régimen laboral. Dijo que no es una decisión fácil, pero que se está trabajando para cumplir con el proyecto de ley que faculta el traslado de trabajadores CAS de salud a planilla, aprobado por el Congreso de la República. No es una decisión fácil para E-Salud por el tema presupuestal, sin embargo, vamos a poner todo de nuestra parte para que los profesionales que se benefician con esta medida puedan hacerlo. El presidente ejecutivo de E-Salud, Gabriel del Castillo, aclaró que la norma permitirá beneficios como el pago de sueldos y gratificaciones sin descuento, CTS y escolaridad. E-Salud siempre está apoyando el beneficio de nuestros colaboradores. El presidente de salud dio estas declaraciones tras participar de la presentación de un nuevo software de resonancia magnética financiada por la Embajada del Reino Unido, el cual permitirá reducir de dos horas a tan solo 25 minutos el diagnóstico de cardiopatías en los asegurados.